Sí, teníamos dos actos en el día de hoy, todo dentro del marco del proyecto que lanzamos de la Revolución Verde. Lo hacemos con la Fundación Amigos del Árbol, donamos 10.000 árboles y también de una empresa de energía, de electrificación, que nos acaban de donar en una primera etapa, ya están los árboles acá, al municipio recibimos una donación de 30.000 árboles en este mes y que van a ser 150.000 árboles más en los meses sucesivos hasta fin de año. ¿En qué lugares van a ser plantados? Bueno, también estoy, los chicos amigos del árbol de la Fundación nos presentaron un árbol para mi vereda, va a ser plantado en distintos barrios de la ciudad, también en el micro y macro centro, en donde falte, esto va acompañado con campañas de concientización en las escuelas, en los colegios, cuidemos el ambiente, cuidemos los espacios públicos para que no se hagan, va todo con una cartilla explicada a cada quien le plantemos un árbol para que vea cómo lo tiene que cuidar, que son árboles que no le van a hacer daño a su vereda, ni raíces muy grandes que le lleguen hasta dentro de la casa, que son las denuncias que tenemos de árboles que nos piden para sacar. O sea, tenemos para hacer una campaña de reforestación muy grande en la ciudad y vamos a comprometer a todos los sectores, privados y públicos. Todo esto surge de lo que ha sido en su momento forestal, saber qué árboles, dónde, qué lugares. Claro, hicimos un censo forestal, nosotros creo que con 100.000 árboles en la ciudad vamos a andar muy bien y qué árboles tienen que ser, lapachos, tipas, árboles que sean de la región, que crezcan sin ningún problema y lo que llamamos a la ciudadanía que nos ayude a cuidar los árboles, que no los saquen, que no los rompan y bueno, en eso el vecino, que el árbol va a estar frente a su casa, lo tienen que cuidar.